Participamos de la sexta edición de la Copa Cordobesa, esta vez el certamen fue a nivel nacional y bueno, tuvimos la suerte de tener tres medallas, tres menciones en los estilos que nosotros hacemos. ¿Cuáles fueron los estilos premiados? Los estilos premiados fueron Césionipa, que tuvo medalla de plata, después Scotties, que es el cereza roja que hacemos, tuvo medalla de bronce, y la American Wheat, que es la que tiene mango, esa tuvo medalla de bronce también. ¿Primera vez que participan de esta competencia? No, nosotros primera vez que participamos, sí, primera vez que participamos en esta competencia, y en una competencia también, fue la primera vez. Bien, en General Leza, esto es elaborado en General Leza, Made in General Leza. Exactamente, exactamente, todo artesanía local. ¿Quiénes componen Gufra? Nosotros somos tres, tres socios, amigos y hermanos, Mariano, Ramelo, Javier Rojas, y bueno, yo Marco Leal. Bien, ¿son cerveceros amateurs, cerveceros que siguen algún tipo de receta? Sí, nosotros participamos en la categoría que ya es micro cervecería. Tenía dos categorías que eran como cerveceros caseros, ¿verdad? Y después ya la gente que se dedica a elaborar y la venta, que eran micro cervecería. Bien. Como todos, nacimos como cerveceros caseros. Claro. ¿Verdad? Y después, bueno, sí, el tiempo te va llevando, Diego. Te va llevando y bueno, estamos en esa categoría. Y con esta premiación y estos tres tipos de cervezas premiadas, digo, las mostraron en las patronales, van a hacer algún tipo de promoción especial, las van a dar a conocer, digo, al ser premiadas tienen que difundirse más. Sí, sí, el fin de semana de las patronales fue justo el fin de semana del evento, de la competencia. Así que bueno, el día de la premiación, que fue el sábado a la noche, estamos atentos a lo que iba sucediendo y obviamente a la renta también. Así que bueno, fue un muy lindo día. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y bueno, también tenemos una devolución de gente que está en el rubro que te ayuda a mejorar también, ¿entendés? Entonces eso es súper, súper también. Mandamos el estilo nosotros. Así que bueno, los seis tuvieron muy buenas devoluciones, pero también tienen cosas para corregir y bueno, que eso es lo que a nosotros siempre lo suma. Excelente, pero de los 6 fueron 3 premiados 3 premiados, exactamente 3 premiados, y hubo 2 que estuvieron muy cerquita de otra medalla uno por 0,3 décima y otro por 0,7 décima así que bueno, tuvimos muy buenos resultados muy conformes Me imagino el jurado que tiene que estar haciendo las pruebas digo, ¿cómo terminás? Ebrio Sé que eran más de 250 muestras a nivel país Sí, esto es sensorial Al que le toca último o sale premiado, lo perjudica Bueno, bueno, sí y lo bueno para la zona también que los chicos de Boche también tuvieron un excelente... Sí, todo bien, pero te llamamos a vos nosotros ¿Por qué tenés que andar publicitando? No, no, perdón, perdón A lo que es la sedes artesanas somos muy, muy somos muy unidos Pero a mí lo del Boche no me da ni la hora por lo menos vamos a contestar Está bien, está bien lo entiendo pero bueno Estás en un programa de espectáculo Sí, de Chimento Estamos filosos esta mañana Hoy estamos muy ángel de brito O sea, hablemos de Gufra De Gufra No, no Yo la verdad he sido degustadora de Gufra y siempre digo lo mismo, ¿no? Amo la cerveza Los mejores Las mejores ¿Cómo se dice? ¿Cuerdas? Se decía en una época Las mejores borracheras la verdad me dio un placer con Gufra Cerveza No soy muy tomadora de cerveza pero una cerveza que un día ustedes estaban en la plaza me acuerdo Sí No, se fue para las colectividades presentando la Gufra era una variedad con sandía No, ese era con mango con melón Ah, melón, melón, melón era con melón perdón, no sandía era melón Sí Me dijo probala Yo no podía dejar de probarla O sea En la prueba me bajé el vaso completo chicos yo después no podía seguir las colectividades de lo rica que me la verdad esa cerveza me quedó en la cabeza una de las mejores Y bueno y ahora tenemos la de mango que no la probé todavía, Marcos Bueno Bueno, hay que probarla Hay que probarla Y ese día de colectividad fue un día de súper calor así que para la cerveza fue una tarde noche espectacular ¿Tienen alguna presentación acá prevista? Sí 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 Sabemos que se viene lo que es el emprender Sí Y bueno hay un proyecto que se está trabajando con Martín desde la Múnich para ver si surge algo para 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 ahora para octubre Pero bueno El año pasado estuvieron acá en el emprender porque yo me acuerdo que probé la de mango Sí Sí La habían recién sacado recién sacado ahora que me acuerdo Sí, sí Exactamente Exactamente Así fue Así fue Perfecto Marcos La verdad que un placer Es un placer Te agradezco Por el placer Y Muchísimas gracias a ustedes Por tener Y bueno Nosotros estamos comunicados Así que bueno Muchísimas gracias Felicitaciones a todos los que integran GoFRA Felicitaciones Aplausos Aplausos Gracias Marcos Aplausos Excelente Gracias Buen día Gracias Buen día Buen día